Gaby Moreno Lo tuyo fue el intermitente si la melancolía Lo mío fue aceptarme todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti fue luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fue tu amor Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron del motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se dispensa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y me preguntan si dejando el tiempo la espacada muerde Nada más que decir Solo queda insistir Dilo El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Cuando los besos de la espacada muerde Cuando los besos fueron del motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se dispensa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y me preguntan si dejando el tiempo la espacada muerde Y me preguntan si dejando el tiempo la espacada muerde Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron del motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se dispensa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y de cambio el tiempo la espacada muerde Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Gaby Moreno Muchas gracias Muchas gracias Salamos maletas Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Yo te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vital Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la vital Dime si él Te ama la vital De lo que te amaste Lo que dejaste Libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta Sé de tus ciento cincuenta Pietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fuma sin parar Imagina Esas charlas Que me oloran de tablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Busco que hasta sé Me has de extrañar Dime si él Encontraré el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la vital Dime si él Dime si él Te ama la vital De lo que te amaste Lo que dejaste En libertad Dime si él Te conoce la vital Dime si él Dime si él Te ama la vital De lo que te amaste Lo que dejaste En libertad Y burlábamos la ley De gravedad Intentábamos Intentábamos de todo Sin preguntas Y mentíamos Con toda honestidad No había reloj Ni presupuesto La piel Algo que teníamos puesto Algo que teníamos puesto Y nos bastaba En libertad Se nos cedió Quien sabe Quien sabe Dios Que nos gustara Vivir así Cavernicol Cavernicol Yo te decía Yo te decía Belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos Apellidos Sutil veneno Tan afrodisiaco No depender No depender De ningún sustantivo Jamás hablamos Del futuro Solo el presente Era seguro El resto Humor Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba Quien sabe Dios Que nos gustara Vivir así No haber ni dudar Eso fuimos Tanto diariamente A improvisar No tenía nombre ni apellido Quien sabe si era permitido Vivir así Yo te decía Belleza Yo era el flaco Y mentíamos Con toda honestidad Al privado El granado Tanto del joven Eran las 10 de la noche, piloteado y ligado Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las 10 con 40, zigzaleaba el record Me dijo me llamo Norma Es que usaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amor No caiga usted por amor Este vele levantarse Me dijo Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me soñó Y me soñó ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños decadar? Me pregunté No me abrazan ni besan a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pacha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo entañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de piscos a ver Después de un par de piscos a ver Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra No se sienta usted tan sorda, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer como no me habían dicho antes Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero? Me pregunte Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Buya Gracias miña Gracias por siempre Gracias Ricardo Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos como esto ¿Si? Tiene mucho que ver con el mar, con estar tranquilo ¿Listo? ¡Ey! 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 Tengo una guitarra en Priñado con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar toito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Los huellos de tus pies descasos El humo de la cafetera Es cuadro surrealista es falso Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para solfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Otra vez Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y mi vida no va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me haces feliz ¡Venga! 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 No lo matas ¡Venga! Soledad Tengo un reloj entre las muras, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como bosquero, la tarde para hacer la siesta, aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que ganaré. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear, una sombra que me sigue a donde voy, lo poco que tengo es tan poco que hay para recortar otra vez. Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada, aprendí a grabarme con un día feliz y nunca lo va a pasar, tampoco que tengo es tan poco que me hace feliz. La noticia de que no hay noticia, de que no hay noticia, de que no hay noticia. Señora de las cuatro décadas, ¿hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego a la cara, ojo lindo, Terence. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar, ese toque sensual. ¿Alguien puede ayudar? ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano. ¡Uh, qué bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Vos sabés que me estaba entrando un poquito de frío? Esto no es. Señora de las cuatro décadas, señora de las cuatro décadas, permítame descubrir, que detrás de esos hilos de clave, que los aeróbicos no saben qué tal. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir, que los aeróbicos no saben qué tal. Es mejor, pensaste que te había abandonado, ¿no? Con 27 años a su vida, vení. Póngale vida a los años, es mejor, porque no te guste. Al hacer el amor, sin de las mismas cosquillas, que sintió hace mucho más de veinte. No te lo sé de repente, es usted amalgama perfecta. Entre experiencia y juventud. ¿Te gustó esta? Señora de las 4B, usted no necesita enseñar, su figura detrás de un escuadrón. Su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. ¿Qué dice? Señora de las 4B, no hiciste regresar a los treinta, con sus cuarenta y tantos en sí. Deja marcas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. ¡Venga! Señora, no le quité años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quité años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor, porque no te guste. Al hacer el amor, sin de las mismas cosquillas, que sintió hace mucho más de veinte. No te lo sé de repente, es usted amalgama perfecta. En tu experiencia y juventud, como sueño con usted, señora, imagínese. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años negro? ¡Venga! Ella se llama Marcela. Marcela, tiene cuarenta y cuatro, y ella y yo necesitamos hacer las pruebas de la cosquilla en la panza. A ver si la pasamos. ¿Sí? Para Marcela y para todas las señoras de cuatro décadas que andan por ahí. Señora... Señora... ¡Gracias! 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 Vamos a poner las cosas claras desde el principio. Estamos aquí por tres razones. La primera porque nos quieren. La segunda porque queremos. Y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche. ¡Gracias! Ustedes mandan hoy. Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran. ¿Están listos para empezar? ¡Gracias! Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono y caricias por teléfono, tengo una pregunta que hacerles. ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD. ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? ¡Gracias! Un pigmeo en un iglú. Una duda en un gurú. ¡Gracias! ¿Qué hace Frida sin sufrir? ¡Gracias! Así como quien no quiere la cosa. Más fácil dispara rosas un misil que tú. Quizás. Aplausos Quién me manda ser adicto de tus besos si la luna no es de queso. ¡Más fácil disminución! Más fácil disminución. Más fácil disminución. Más fácil disminución. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Un despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisano ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo yo? ¿Qué estás haciendo yo? ¿Qué estás haciendo yo? ¿Quién diría que el mink y la mezclía? ¿Quién diría que el mink y la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Y si la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía Y bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Le juego un ajedrez con tu historia Y le acarició la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules ¿Qué te olvidaste? Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepiente, dice Realmente O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo otra vez Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí, sin ti, conmigo ¿Quién está contigo sin y sin quién estás tú? Canciones que dejé impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Viña, muchas gracias ¡Gracias! 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 Y así comenzamos a despedir Acompáñame a estar sola A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio A no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio A charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Y abrazarnos sin contacto Acompáñame a lo absurdo En tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Y si se siente perdido Dijo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser yo Que vio el hombre tan solo Y sin dudar Lo pensó en dos En dos Nos llegué con una costilla Y ese dado me volúna a verterrar Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear ¡Venga, villa! Si se habitara la luna Habría más astronautas que hagan Nacer el mar Ya que es tan espacio Que hay historias en un mar En un mar Por generar Es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Todos ustedes Mujer Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Todos ustedes Mujer Y si no existieran Y si no existieran Musas como ustedes Esto es con el machismo Ustedes al feminismo Y al fin La historia termina en par Hoy de pareja Vinimos Y en pareja Hay que terminar Venga Terminar Venga Si habitaran la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Ya que es tan espacio Que historias en un mar En un mar Por generar Es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujer Que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujer Y viene escrito Neruda Que me ha quitado Picasso Si no existieran Musas como ustedes Mujer Que nos piden Podemos Venga Si no podemos no existe Y si no existieran Lo inventamos Por ustedes Mujer Lo que nos piden Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe Lo inventamos Por ustedes Mujer Venga Se los quiere Hasta siempre Gracias ¡Gracias! 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 Me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Volar al sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué Los criticones de oficio, los chupis de pacotilla La maldita economía, lo que otro policía Ese montón de enemigos, que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas, y se quedan con las ganas Volar al sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué A ustedes también Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Volar al sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué Yo quiero cantar Olvente Olvente Me están jodiendo, me están jodiendo la vida, me están jodiendo a pelear, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Me están jodiendo, me están jodiendo. Culpa de un milagro despistado, no te fijaste en mí sin darte cuenta, encontré lo que jamás había buscado, y todo lo que fui se puso en venta. Pude dejar pasar por un costado, la dicha de ocuparme de tu tiempo, de tu tiempo. Yo no era para ti, siempre lo supe, y tú tardaste poco en darte cuenta. Tú tenías la razón quien lo discute, la calma no llegó tras la tormenta. Yo que estaba curado de estos males, me tienes arayando tu recuerdo, tu recuerdo. Comienzo a padecer lo equivocado, y agrego mi arsenal de cicatrices, la herida que dejaste en mi costado, por andar buscando historias felices. Te quiero aunque te sueñe demasiado, no entiendo y pesa más que una montaña. Como es que un corazón invertebrado, se quiebra por lo mucho que te extraña. Como es que un corazón tan desahuciado, genera en sí más nuevas de esperanza. Cerraste el telón y pa otro lado, yo sin un espacio en tu mudanza. Y la soledad de la pena, facturas de un milagro trasnochado, queda en bandeja lo que no merece. Comienzo a padecer lo equivocado, y agrego mi arsenal de cicatrices, la herida que dejaste en mi Me quiero que te sueña demasiado, no entiendo y pesa más que una montaña, como es que un corazón invertebrado se quiebra por lo mucho que te extraña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.